Mira si lo hacemos en el barrio, cacho, cargón y caliz, dale, dale Slack 1, 2, 3, caminamos a la muerte, ya sabes mi gente, un arco pal tifleros Matando a la micro a huevo, dime quien te quiere, también ellos se mueren Pinche vato culero, la vida de un perro, para la luna donde mire Pecho sangrando, los manos si viven, a un malado marcando tu barrio Tengo el cargado de dos cuentas, en el noche con el diablo, tengo la mente de cocaína Desmayado cien mil, por el abogado, keep me breathing I'm getting locked up, number one, with the bullet, blowing cushion No mames con putas, si mames te gusta, chichi De mi calle pa tu barrio, tu no sabes De mi calle pa tu barrio, tu que sabes De mi calle pa tu barrio, originales De mi calle pa tu barrio, moviendo ojales En Guayaquín llegó, fue el vato del callejón, que salió del barrio más cabrón Pasa movimiento tu patrón, el general de general Toco en reales, loco tu que sabes, armando vaquijales Fauniqueales, ey, cuéntales, diles como aquí se hace Como dijo el X, malandros con clase Que ladren las chavalas homie, pues no le hace Los absorbo como cocaína, los convierto en humo como marihuana Con medicina, saca tu los cuertes pa' darles una torcida Cacho terminándote como el virus que le llaman SIDA Saludos a mis locos que siguen en la torcida Veinticinco años no contando ya su vida Te crees maleante, pero no conoces esa movida Traficando kilos, ya no hay salida Viviendo esta vida como si es el último día Por eso saluda brindar con una bebida Que se truene ya las fuscas, porque somos barrios Si se siente aquí la muerte a diario, somos barrios De mi calle pa' tu barrio, tú no sabes De mi calle pa' tu barrio, tú que sabes De mi calle pa' tu barrio, originales De mi calle pa' tu barrio, moviendo ojales De mi calle pa' tu barrio, que tienes que tener Gracias por ver el video.